Atención, advertencia. Este podcast puede contener mentiras y circos. Es mi opinión, esto es humor, soy Los Morancos. ¿Está más? Sopa de caracol. Madre mía, otra vez me ha costado mogollón ponerme. Y mira que siempre pienso, voy a hacerlo con antelación para pasarle la movida de YouTube por las restricciones y tal. Y al final aquí estoy dos días antes de publicarlo, grapándolo. Y me ha costado, ¿eh? Me ha costado porque estoy como súper perro últimamente. No estoy pillando septiembre así como con ganas. Francisco Frankie, un podcast de... ¡Junior! Se me pillan unas vacas de casi 20 días, ¿sabes? He estado hoy 20 días en la piscina, con la borrachina por ahí, jugando a los bolos, circos, he visto Barbie. Después de más vieja que un loro, que rollo, o sea, hemos ido a verla dos meses más tarde que todo el mundo. Y estaba el cine petadísimo, una cola. O sea, cuando fuimos noté una ansiedad, en plan porque nos queríamos poner en el fondo en plan pajilleros y tal. En plan, no habrá nadie, esta película está más vista que un loro. Pues había una cola flipante. Y nosotros de... ¿Será para Barbie? Es que si no, ¿para qué va a ser? ¿Para Megalodon? ¿Qué? ¿Será para... Que por cierto, quiero ver Megalodon, pero en 4 o 5D. Eso que se mueven los asientos. Que es súper divertido. Yo fui a eso, a ver Jurassic Park, y me pillé una bebida, me pillé una Coca-Cola, y fue una malísima idea, la verdad. Porque es que, con tanto movimiento, está la Coca-Cola ahí. ¡Qué circo! Pues eso, fuimos a ver Barbie, y cuando vimos la cola dijimos, no creo que sea para ver Barbie. Y la peña vestida de rosa, dos o tres meses más tarde de que la estrenaran. Estoy exagerando, dos o tres meses no. Pero petado. El cine a reventar. Hacía años que yo no iba a ver una peli al cine, que tampoco es que vaya muchísimo. Pero hacía años que no iba a ver una peli al cine, que estuviera el cine tan petado. Dudamos en entrar y no, porque muchos niños... Pero es que siempre va a haber niños en esa peli, en ese tipo de películas. Entonces, pues eso, de risas. Entonces, nos pusimos en la última fila, en plan pajilleros, para enrollarnos. Y nada, la vimos. Está chula. La verdad es que cuando... Si vas a ver al principio, cuando no sabes de qué va el rollo, pues te sorprende. En plan, wow, feminismo, me mío. Pero cuando ya has escuchado tanto hablar, y de que no es lo que esperas, y de que tiene un giro feminista, y de que no sé qué, no sé cuánto... Pues no te sorprende tanto. Pero bueno, Margot Robbie está guapísima. O sea, flipo con lo guapa que se sapaba. El Ryan Gosling, este como se llame. O sea, no podrían haber pillado un Ken más joven que nada en contra de él. Él me parece una fantasía, pero es como muy mayor, ¿no? Para hacer de... Está como sobre maquillado, el rollo para parecer más joven. No sé, ¿Ken no era tan mayor? No podrían haber pillado un tío que no tenga cabeza de almendra. Porque es que es guapo, pero raro, ¿no? No es como... Yo a Ken me lo imagino como más sueco, como más rubio, cabeza cuadrada, grandote, joven. No en plano un loro con la cabeza de almendra que pesa 60 kilos. Yeah. Bueno. Pues eso, fuimos a verla y bueno, sin más. Y eso, ¿y esto a qué viene? No sé a qué viene. Por cierto, la Barbie esa también que es la Barbie rota o no sé qué. La de los pelos, la de los colores, que se habla de patas. Me hace mucha gracia la vez que se habla de patas y eso. Pero también es como muy mayor, ¿no? Es como... Soy la Barbie rota. 55 años. Girl. Las Barbies no tienen edad. No tienen edad. Son 25, como mucho. 22, yo creo, ¿no? 26. Pero... 67. No tienen 67, pero también se me antojó como muy mayor esa Barbie, el Ken, qué circo. Bueno, pues eso. Me ha gustado ponerme porque estoy como muy perro últimamente, pero aquí estoy otra vez. Me he peinado producción. La primera vez que salgo sin gorra, yo creo. Me he peinado con mi curly hair. La verdad es que tengo como rayada con eso porque no me gusta mucho el pelo rizado. Ya lo he hecho por los stories, pero me he hecho un montón de circos. Y creo que más o menos lo he conseguido, ¿no? La verdad es que ahora veo los stories esos que me hice con la raya en medio y digo... Girl. Pero no sé. Por una parte digo... Qué mono. Y por otra parte digo... Girl. Así que yo creo que me va a quedar así porque es algo que como que siempre funciona. Pero cuando me crezca más el pelo pues me va a tener que hacer la raya en el lado. O en medio. A mí me gusta en medio. La verdad es que Charmant se lo llevaba más en el lado. Pero es que en el lado es como muy cuéntame, ¿no? Así en medio es como... No sé. De heavy que no se ducha. Es una fantasía. Vale, pues eso. Producción. Me he peinado. Me he quitado la gorra. He comprado la goma espuma esta. Como el marco. O sea, corporativo. Me la he comprado en amarilla y en roja. Y pensé negra y dije... Pero es que negra. Amarilla. Qué fantasía. Además, a mí es que el amarillo y el rojo son colores que me gustan mucho. Y juntos me flipan. ¡Viva España! No, o sea... Es un poco facha eso. No es facha. Es la bandera de nuestro país. Lo que pasa es que tiene esas connotaciones circo. Pero amarillo y rojo, esos colores juntos son muy guays. Tarantino los usa mucho. Por ejemplo, en The Ad Proof, el coche de ellas, de la segunda fase, a color de la peli, que es increíble. Bueno, esa peli entera es increíble. El coche que llevan ellas es amarillo por fuera y rojo por dentro. Los rollo como de cuero y esos dos colores juntos son increíbles. Yo siempre que diseño y hago cosas, y sobre todo cosas como personales y tal, me cuesta mucho no meter amarillo ni meter rojo. Y amarillo, el amarillo es mi color favorito. Me estresa un poco, pero es el que más me gusta. No sé cómo explicarlo, pero es el que más me gusta. Sin embargo, me queda mejor el blanco. Madre mía. Qué circo. Divagando. Y mira qué camiseta tan chula de fútbol. Me la compré en Amazon hace dos años. Es de niño. Me queda como un zurullo, porque como ahora estoy más gordo, pero es que me ha costado ponérmela, que flipas. Porque he dicho, venga, me la voy a poner, tal. Y como me he peinado, pues me he despeinado vivo, me he tenido que volver a peinar. Y he dicho, zurullo, pero es que no me la voy a quitar. No me la voy a quitar. Está chula, ¿eh? Me encanta este rollo, así como de rayas blancas y negras. ¿Sabéis? A mí me flipa la ropa de trabajo. Me flipa. Estando en mi pueblo, fuimos a un mercado de estos en plan a un rastro y me compré como un mono de trabajo verde chulísimo por 8 euros. No me acuerdo. Chulísimo, me lo tengo que arreglar, pero es un circo, es de trabajo total. Y a mí la ropa de trabajo me flipa. Los polos estos de DHL, cosas así, me flipan. Y una camiseta que me flipa es el uniforme de Footlooker. El polo ese que llevan las rayas me super flipa. Lo he estado mirando en Ebay y en Estados Unidos lo venden. Gente que ha currado ahí. Pero vale muy caro por los gastos y tal y no me lo he pillado. Pero es un polo que me flipa. Y esto es como el rollete, ¿no? Footlooker. Y me mola mucho. Vale, pues eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy me apetece mucho a pesar de mi perrería y de mi circo. Pero he dicho, mira, lo voy a grabar del tirón y ya está. Porque es que si no voy a beber. Ay, madre mía, es que después de beber se me queda aquí la bebida en el galillo. Y me quedo como super gangoso. Qué circo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vosotros ya lo sabréis porque habréis visto la miniatura. Yo también lo sé porque pienso las cosas de las que voy a hablar. ¿Está mal? Vaya manera tan innecesaria de alargarse. Qué circo. Bueno, pues eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Oriana Marsoli, el rock bailer de los realities. Que a mí me parece, Oriana, un orgullo nacional. Lo digo en serio. Me parece un orgullo nacional. Me flipa. Es un circo. Es una máquina peleándose. Me da un terror. Tiene una seguridad increíble. Es como Triana, pero en plan muñeca y en plan super femenina y super circo. Luego la marca personal que tiene lo del gloss. Por el culo. Mucha gente que me vea de la TAM conocerá a Oriana. Porque Oriana ha ido a realities en Chile. ¿Cachai? Ha ido a realities en Chile, po. No sé si he usado bien el po ahí. Me meo. Ha ido a realities en Chile. Y en Chile fue la sensación. O sea, no puede volver a Chile por los circos, las peleas, el racismo de los realities. Fue a tres. Los tres realities más increíbles del mundo que son amor a prueba. Volverías con tu ex. Y doble tentación. Para mi gusto, el que más fantasía dio fue Volverías con tu ex. Es increíble. El rollo como que le llevan a Tony. Luego estaba con Luis Mateucci. Guerr. Que es el novio ese que tuvo en la tarántula esa. Me meo. Su verdadero amor siempre será Tony. Siempre será Tony. Aunque Tony también es un tarantulón. Que te cagas. En plan con la macoque. Guerr. Ahora con la Marta esa. La pesada esa. Es que me queda fatal Marta porque es que es una... Uff. Guerr. Bueno. Pues eso. Mucha gente de la TAM la conocerá por esos realities porque allí no puede ni entrar. La echaron de uno. Del tercero doble tentación la expulsaron. Ganó uno. Qué tía. Ganó Volverías con tu ex. Es que fue la protagonista. Oriana todo lo que pisa. Es la protagonista. ¿Está mal? Vale. Pero antes de adentrarnos en esas movidas. Vamos a explicar un poco quién es Oriana. Para la gente que no la conozca. Algún desubicado que no sepa quién es Oriana. Es la persona más increíble de este país. Colaboradora de televisión. Influencer. Profesional de realities. Eso es una profesión. Hay peña que es en plan. Soy profesional en ir a realities. La Marta esta de Tony ha ido a mil realities también. Tony Espina igual. O sea un montón de gente. Y ella es profesional. Aida Nizar. Tengo que hacer un capítulo de Aida Nizar. Porque Aida es increíble. Adora su vida. O sea Aida Nizar. La lía también muchísimo. También da mucha fantasía. Pero a mí me gusta mucho Oriana. Porque Oriana es Regina George. Fue amiga de la Peloponi. Fue amiga de Alejibaja. Es que nos unen muchas cosas. Es Regina George. Y a mí me flipa ella. Vale. Pues entonces. ¿Quién es Oriana? Oriana es una profesional de los realities. Es una influencer. Nació en el 92. Yo creo que ahora tiene como 31 años o así. Ha ido a un montón de programas. Ya empezó desde súper joven yendo a realities. Por ejemplo la primera vez que ella apareció en televisión. Y ya dejó marca. Porque la gente se acuerda. Fue a Gandía Short. Gandía Short de MTV. Que era como la versión de Jersey Short en España. Pero en Gandía. Con Ylenia. Otra grandísima. Haga lo que haga. Haga lo que haga Ylenia. No hay que olvidar las fantasías que nos han dado. Que luego se vuelven racistas. Se vuelven homofobas. Da igual. Da igual. Dan mucha fantasía. Hay que mirar eso desde fuera. Intentar empatizar con esos circos. Y es en plan. Tía. Me has dado mucho. Eres una grande. Siempre te vamos a defender. Aunque odien a los gays. Aunque yo creo que no los odian. Ni siquiera Ylenia. Lo que pasa es que claro. Viene un gay y le dice. Métete. Coca-Cola. Y ella le dice. Ponte un condón. A ver si vas a pillar el tal. ¿Sabes lo que te digo? Pues. Jugando sucio. El juego es así. Una fantasía. Pues eso ya. Más que Ylenia. Está más para allá que para acá. Pero bueno. Y encima Ylenia. Es paisana mía. Y yo soy muy cateto con eso. La gente que es como de mi zona. Y eso que yo la odio. Rollo de mi comunidad autónoma. Y ese rollo. Es como que siento una cierta conexión. En plan de has crecido en el circo. Que creció yo. En mayor o menor medida. Pero como que me crea un vínculo. Ridículo. Y entonces siento como cariño por Ylenia. Con eso también. Bueno. Pues eso. Oriana. Es española. Pero nació en Venezuela. Es mitad italiana. Se llama Oriana Marsoli. Se va a hablar italiano súper bien. Que de hecho ella estuvo en Gran Hermano VIP. VIP Italia. Chaval. Y también fue a otros. Ah sí. A Mujeres y Hombres. Que también se hizo en Italia. Y ella también fue. Porque es que ella es como la embajadora oficial de Mujeres y Hombres. Vale. Oriana. Apareció por primera vez en Gandia el Sor. En uno de los últimos capítulos. Hicieron como una fiesta. Y hicieron como una fiesta en Gandia. Y ella pues ahí tarantuleando. Se pegó a Abraham. Creo. Que era como el niño bonito. No sé qué. Y se fue a la casa con ellos. Entonces está todo el rato tonteando. Y como ella habla como muy pija. Tiene una manera de hablar. Que eso también es un branding súper cabrón. O sea la gente que tiene una manera de hablar. Palabras así como diferentes. Y eso hace mucha marca. Da mucha personalidad. Y ella como habla a ella. Es increíble. La imitan todas. La Violeta. Tal no sé qué. Pues ella estaba allí con Abraham. Y como hablaba. Ay hijo no sé qué. Pues Ylenia era la macarra. Vaya unión. Ylenia que fantasía. Ylenia era la macarra. Y dijo. Me la voy a cargar en una frase. Entonces fue allí. Estaba allí hablando con Abraham. Y le dijo. Teta. Límpiate aquí. Como si fuera una. Pumba. ¿Sabes? En plan. Límpiatela. ¿Sabes lo que te digo? Y ella se puso a llorar. Fue una fantasía. Y luego tuvo que Ylenia y le dijo. Tía. No te rayes. Que no es nada personal contigo. Era una broma. Porque la otra se puso a llorar. Qué fantasía. A saber cuántos años tenía Oriana ahí. Tenía que haber sido. Sería súper joven. Yo creo ahí. Bueno. Pues de ahí. Fue a mujeres y hombres. No me preguntéis a quién fue a pretender. Yo sé que como su gran. Tronista. Fue Toni. Que era como que. Fue. Era la reina. Toni se fue con ella. Luego lo dejaron. Luego volvió. Luego se fue. Así mil veces. Luego tronista ella. Ella alimentó vivo. Mujeres y hombres. Se peleaba con todas. Acuñó la expresión. Macarroncia. Que viene de macarra. Porque ella. Es una fantasía que a mí eso me encanta. Ella todo en la tele. Y con palabritas. Te insulta. Golpes bajos. Te deja por el suelo. Pero no le puedes pegar. Porque si no te echan. Entonces ella como que. Explora tus límites. Tu paciencia. Y como está en la tele. Pues rara vez le pegan. Aunque la han pegado. Lo veremos más para adelante. Qué fantasía. Es que lo de Chile fue. Joder. Pero cuando llegue a la parte de Chile. Me va a rayar. Qué flipas. Con esos realities. Porque son los realities más increíbles del mundo. Vale. Pues eso. Entonces ella estaba ahí. Se metía con todas. Y tal. Y obviamente. Aunque no le gustara a Toni. Se iba a quedar con ella. Porque era la estrella. También lo fue Stacy. Si en su momento. Oriana se peleaba mucho con su Jaila. Que su Jaila era como muy contenida. Y muy circo. Y muy fría. Y muy tal. Que bueno. Fue la madre de Oriana un día. Y Oriana casi le pega a su Jaila. Con mi madre. ¿No? O sea. Unos circos. Todo el rato con el gloss en la mano. Por el culo. Pues eso. A mí Oriana me flipa de siempre. A mí es que la gente. Que peleándose. Como Cristina Rapado. Como esta peña. Te suelta cuatro cosas. Y te deja caos. Porque son malas. Pero un circo. Y luego. Muchas cosas que tiene ella. Ella es como la villana. Es necesaria. Entonces. Por eso me gusta ella. A mí siempre me han gustado más los villanos. Y hace un podcast hablando sobre eso. Y a mí siempre me atraen más los villanos. Ella es como la villana. Todo el mundo se mete con ella. Ella tiene estopa para todo el mundo. Se mete con todo el mundo. Es un circo. Te dice cuatro cosas. Yo creo que ella cuando te conoce. Ya está pensando en cuatro circos que tienes en la cara. Físicos. Tu manera de ser y tal. Y como le toques mucho el coño. Salta y te dice las cuatro cosas. Y te deja flipando. Y si no también. Por dar show. Ella es increíble. Otra cosa súper fantasía de Oriana. Es que su mejor amigo era Alex Hibaja. Qué fantasía. Luego cuando explotó todo. Ya no son amigos creo. No sé por qué. Pero ya cuando explotó todo eso. De que dijeron que era homófoba y tal. Ella dijo. Pero que además vaya a ser homófoba. Si mi mejor amigo es Alex Hibaja. Que es el Mary. Más Mary de este país. O sea. Es literalmente un circo. Ir con él por la calle. Y es mi mejor amigo. Eran súper amigos. Y es en plan. Obviamente. Que puede ser gay y ser homófobo. Pero vamos a ver. Girl. Yo no creo que lo sea. Pero ese rollo. Es como que están esperando la palabrita. O si se equivoca. Con transexual. Otra bestie. O no sé qué. Para decir. Infórmate. Eres una transfoba. Y habrá que hacer yo una transfoba. Girl. Bueno. Pues eso. Era súper amiga de Alex Hibaja. Que eso me parece una fantasía. Alex Hibaja. Que Pérez Hilton. Ellos dos. Increíbles. Alex y Oriana. Por el culo. Como digo. Ya no son amigos. Pero eso. Ella se ha peleado también con Violeta. A muerte. Que decía que Violeta la imitaba. Que no sé qué. Luego. La llaman para colaborar. En todos los programas. En todos los programas. A Jorge Javier le encanta. Eso. Es otra señal. De lo gay friendly. Que es como su persona. En plan de que a los gays. 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 Que golpe más bajo. Es súper mala. Está haciendo televisión. Es un show. Ella está haciendo su business. Su movida. Si no. De que está obtuviendo esto. De la gente que gana. Hace las pruebas correctamente. Y todos se quieren. Y se respetan. Y se van de cañas. Qué aburrimiento es ese. Ella es la villana. Pero se está todo guionizado. Luego ya hablaremos de otro caso. De una pelea súper famosa. Que a mí me encanta. Esa pelea. Con Fanny. En la casa fuerte. Que también fue apoteósica. Y ahí ya Oriana estaba entrenada. Porque las primeras. Es una máquina. Pero regular. Pero ya en las últimas. Ella ya tiene un bagaje. Ahí de programas. Que te dice cuatro cosas. Y te quedas loco. Entonces. He preparado ciertos vídeos. Los he rollo. He puesto en blanco y negro. Los he volteado. Les he puesto gotes de pitufo. Y un montón de circos. Para ver si no me salta el copyright. Porque es que los quiero poner. Los quiero poner. O sea. Los puedo explicar. Pero. Espérate. Me voy a girar un poco más hacia aquí. Por cierto. Seguramente. Este plato de luces y tal. Va a palmar. Porque no tengo las luces bien cargadas. Un circo. Y puede que se apaguen. Y como se apaguen. A ver qué hago. Hoy estoy en este día lluvioso de Madrid. Que me ha saltado la alerta. Esa. Que todos hemos compartido. Yede. Yo. Mucha gente. Esti. Soy una pringada. También lo ha compartido. En plan. De que nos saltó un aviso. Rollo. Japón. En plan. Nino. 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 O sea. Los gatos han salido volando. Y te ponía. Unas lluvias súper cabronas. Y tal. Me ha escrito mi novio. Que está trabajando de. Pon toallas en las ventanas. Cierra todas las ventanas. Como si viniera Godzilla o algo. Y aquí no ha lloviado casi nada tío. Me estaba esperando ahí la fantasía. El rollo desatascando ahí. Bueno. No estaban atascados. Pero comprobando que no estuvieran desatascados. Como los. Los sumideros. Los pollas. Esos por donde cae el agua. Y digo. Madre mía. Se viene fantasía. Y no ha lloviado nada por aquí. Ha lloviado como por otra parte de Madrid. Pero. No sé. Ha sido una fantasía eso. Me he sentido como yo. Que es en Corea. En. Algo como súper asiático. Una fantasía. Rollo terremoto. Tal. No sé qué. Vale. Pues eso. Me he preparado unos vídeos. Como digo. He intentado hacerle circos. Para que no me salte el copyright. Pero es que. Sinceramente me da igual. Los tengo que poner. Los puedo explicar. Porque pensé. Los explico. Y pongo una foto. Pero bueno. O sea que estamos de prueba. Si. Llevo 15 dólares. 15 dólares. Y ni me los pagan. Porque tengo que llegar a un mínimo. Para que me paguen. Entonces estamos como explorando. Calibrando movidas y tal. Lo que siempre digo en todos los podcast. Soy más pesado. Bueno. Pues eso. Entonces he preparado unos vídeos. Y quiero que lo veamos juntos. Porque pensan poner una foto. O poner solo el sonido y tal. Que. Que ya veremos como va evolucionando esta movida. Pero he dicho. Quiero poner los vídeos. Aviso. Para la gente que me escuche. El primer vídeo que voy a poner. Son todos griteríos y tal. Pero yo voy a estar por en medio. Como el de Triana. Explicando circos. Y diciendo. Pasa esto. Pasa lo otro. Ha dicho esto. Ha dicho lo otro. Porque entre. La voz de Alvin y las ardillas. Que les he cambiado al pitch. Y un montón de circos. Y todos los gritos de plató. Nos entiende. Una mierda. Pero yo lo voy a explicar bien. Voy a hacer paloncitos. ¿Está más? Y os voy explicando. Y he hecho una recopilación. De mis 5 peleas favoritas de Oriana. Y vamos a hablar de ellas. Increíbles. Haré como intermedios. Interludes. Para explicar cosas. Cuando lleguemos a la fase. Reality chileno. Porque quiero hablar de esos realities. Y los recomiendo muchísimo. Porque además están en YouTube. No sé si los han quitado. Pero los subían a YouTube enteros. Y ponían un capítulo cada día. Rollo. Una hora. Y todos los días fantasías. Peleas. O sea. Son unos maestros del reality. Increíbles. Entonces. Vamos a empezar con el primer vídeo. Voy a poner contexto en el primer vídeo. Y vamos a verlo juntitos. Esto va a ser como un rollo Triana. Pero de Oriana. Triana Oriana. Yo salí. Uf. Madre mía. Crack the voice. Vale. Estoy cambiando la voz. Ojalá. Eso como uno que me insultó. Eso como uno que me insultó en TikTok. No en TikTok. No. En Instagram. Que me envió un mensaje. Porque me metí con Bebe. Y me dijo. Bebe tiene discos increíbles. Tú que has hecho. Eres un enano Mari. Con voz aflautada. Y no sé qué. Y es en plan. Puedes insultarme. Sin las cosas que me digo yo a mí misma. O sea. Un poco original. Porque se lo he dicho mil veces. Lo de la voz aflautada. Y lo de circos. Pero bueno. Tengo los ojos claros. ¿Tú qué tienes? ¿Tama? Que no. Que broma. Vale. Vamos a poner el primer vídeo. Contexto. Mi niña. Ori. Se pelea con la persona. Una de las personas que más odio de los realities. Y eso despeja un poco. Es una excepción de lo del cateterío de aproximación regional. Término que me acabo de inventar. De cercanía territorial. Que siento con la gente que vive en mi zona. Voy a hablar de Chiqui. Que Chiqui no vive en mi zona. Es como de Cartagena creo. Rollo Murcia. Yo no soy de Murcia. Soy de Alicante. Pero soy de la Vega Baja. Que está como casi en Murcia. O sea. Yo estoy como a 15 minutos de Murcia Capital. Y a una hora de Alicante. Pero pertenece a Alicante. Estoy como en el límite. Entonces. Por eso tengo esta gracia. Esta gracia. Y este acento. ¿Tama? Que no. Bueno. Pues eso. Entonces. A pesar de lo que digo. De que la gente próxima a mí. Me cae bien. Y crea como un vínculo conmigo. Con Chiqui no me pasa. La odio. Muerte. No puedo con ella. Y menos mal que le dijo la Peloponi en su día. Lo que toda España pensaba. Enana rabiosa. Porque claro. Por el walkismo. Pues no le puedes decir sus verdades. Estamos y te está llamando ahí Travelo. Y te está llamando Beto. Y tú. No me parece correcto. Pero acá no me parece correcto. Tú eres una nana de mierda tía. ¿De qué vas? Qué fantasía. Vale. Pues esta pelea es ahí. Es en Supervivientes. Oriana fue a Supervivientes. Y duró 4 segundos en Supervivientes. De hecho. Se pone a llorar. Todo el circo. Una fantasía. La Peloponi también duró. También duró muy poco. La Peloponi. De hecho. Yo me sentí ahí como un manager. Me sentí como un cazo a talentos. Porque ella sacó el single de Sentir. Y yo dije. Menudo pelotazo de canción. Qué putísima fantasía. Esto va a ser lo más. Esta pava va a ser súper famosa. Y enseguida. Sacó Androgénico tal. Y enseguida. Entró a Supervivientes. Y dije. Es que tengo un ojo. Tengo un ojo. Porque yo lo veía. Lo veía. Pero duró muy poco la Peloponi. Dio planos increíbles. Como acostada en la playa. Como una sirena. Porque ya llevaba el río sirena. Es como mucho de su brand. Eso. Dio planos increíbles. Llorando. Porque ya se llevó su pelo. El pelo kilométrico y todo. El pelo hecho una mierda. Una fantasía. Entonces. Pues ella fue a sus supervivientes. Supervivientes Oriana. Y la Peloponi. Es que para qué quiero más. Con ellas dos me sobra. Me lo meto por el culo. Seis meses. Y hace falta. Solo ellas dos comiendo almejas. Y comiendo circos. Bueno. Pues eso. La Peloponi no duró nada. Porque la echaron. Aunque no lo estaba pasando muy bien. Y Oriana creo que se piró. En plan. Como dice Chiqui. Que la odio. Como dice Chiqui. Cuando se acabaron las latas. Te fuiste. Yo te llamaba la comelata. La comelata. Yeah. Bueno. Pues eso. Entonces. Vamos a ver el primer vídeo. Que es. Cuando Oriana. Está en el plato peleando ese circo. Yo creo que era el final. Típico que hacen como la. De reunión. Sabes. Como en los capítulos finales. En plan de que ya están todos ahí. Y ya. Se dicen sus verdades. Y sus circos. Pues ahí. Chiqui fue contra Oriana. Y chica. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La verdad es que Chiqui estuvo a la altura. Pero es que a mí Chiqui no me da fantasía. Porque es que es como muy cutre. Ahora la destriparé viva en el vídeo. Pero bueno. Vamos a verlo. Y comentamos. Os voy a traducir. Porque se viene griterío. Lo siento mucho. Para la gente que escucha. Voy a intentar bajarlo un poco. Pero como digo. Yo voy explicando. Vamos a cambiar de pantalla. Switch. Aquí estamos en la pantalla. Súper chula. Y vamos a poner el vídeo. Y voy comentando. Me acaban de apuntar. Es que se te acaba de colar. La expresión. Joder. Qué coñazo. ¡Qué coñazo! ¡Qué coñazo! Vale. Pongo contexto en esto. Lo voy a parar mucho. A los que no les gusta que lo paren. Que se jodan. Que no. Vale. Cortan. Y le dice Jorge. Oriana. Se te acaba de colar por el micro. La expresión. Joder. Qué coñazo. Qué jefa. En ese momento. Yo me acuerdo. Estaba hablando Nacho Abad. El circo este. Iba a llamarlo Mary. El Mary este que a mí me queda fatal. Que es un walkie. Es un cutre. En plan. Moda. Pero esto te moda. Que lleva un chino. Una camisa así con floripondios. Y unos zapatos súper horteros. Y unos mocasines. Y ya se cree que es aquí. El rey de la moda. Yeah. Pues eso. Estaba hablando él. Contando circos. Y esta estaba aburridísima Oriana. Y dijo. Joder. Qué cañaza. Y se coló en el audio. Entonces Jorge. Lo para. Al otro hablando. Y la humilla viva con eso. Y ella dice. Pues sí. Y todos los walks. Si te aburres. Te puedes levantar y marcharse. Pues no se va a ir. ¿Está más? Yo sí quedo coñazas. El que hay la única. Diez que se quedó. Fueron. Hasta que le quedaban latas. Y yo no he puesto la comelata. Porque. Cuando ya no quedaban latas. Se cogió y se pidó. Pues para mí es la comelata de la isla. Pues para mí es la comelata de la isla. Pues para mí es la comelata de la isla. Pues ya te hacemos aguantar. Igual no te jodes. Y está. Cuéntame hasta la de la cabeza. Pues ya está. Vale. Alta fantasía. Lo siento. Tengo que parar eso. Enseguida salta. La chiqui. Y le dice. Ella sigue una burría. Porque yo la llamo la comelata. En cuanto se acabaron las latas. Pues ella se fue. Que no aguantó nada. La comelata. No sé qué. Y mientras tanto. Oriana. Se echa glos. Como. Te ignoro. Se echa glos. Y le envía un beso. Con esos labios súper finos. Que tiene. Que son una puñalada. En un tomate. Ella aún no tenía labios. Luego se pinchó viva. Como todas. Yo no. A mí me daba miedo. Es que los labios duran mucho. Yo me he pinchado pómulo solo. Pero que. Que se pinchó labio. Ya por labios más juicy. ¿No? Pero ahí era una puñalada. En un tomate. Y encima. Tiene los dientes. Como un burro latía. Ahí. Es que. Es la mejor. Mira. Es una muñeca. Entra en su defensa. La peloponi. En ese momento. Porque la peloponi. Y ella eran súper amigas. En ese momento. Y dice. Anda que tengo que. Que vas a estar llevando chisme. No sé qué. No sé cuánto guapa. Y no se le entiende una mierda. Porque la peloponi. Entre la fonía. Y entre que habla. Folladísima. Se viene. Transfobia. De parte de la chiqui. Míralo. Es joder. Le dice chiqui. Peloponi. Y tu poni. Y tu queridísimo poni. Peloponi. Y dice ella. Aquí metido. Girl. Hay. Bueno. La peloponi nunca ha dicho. Que sea trans. Ni nada. Pero hay muchas malas lenguas. Que dicen que sí que es trans. Cristina Arrapado lo dice viva. Si no has visto mi vídeo. De Cristina Arrapado. Ahí sale ese trozo. Donde Cristina Arrapado. Dice que la peloponi es trans. ¿Estamos? Lo dice de una manera súper cruel. Pero bueno. Como la. La gente de Twitter. Es muy mala. Pues han subido fotos de ella. Con su death name. Que no voy a decir. Porque no voy a contribuir. Esas cosas. Si ella no quiere. Pues no se dice. Y punto. Eso se respeta. Pero aquí. Estaba como la duda. Se tiró Antonio Tejado. Mi ídola. La peloponi se tiró Antonio Tejado. O sea. Mi crush. De toda mi vida. O sea. Una increíble fantasía. En el hotel. Pues aquí. Aún no se sabía. Que la peloponi tal. Habían como duditas. Como Antonio San Juan. Girl. Habían como duditas. ¿Sabes? Pero aún no se tenía tan claro. Como ahora. Que ya no lo ha dicho. Pero ya como los dos. Lo que digo. Como la gente es un bicho. Pasan subidos fotos y circos. Pues se rumoreaba. Por los platos. Y por las televisiones. Y ella le dice a la chiqui. Dice. Ya le tengo aquí la peloponi. Y dice a la chiqui. Mira aquí. Aquí. Y se señala entre pierna. En plan. Saca el poni. Saca tu polla. Pero de qué vas tía. Enana. De qué vas. Adriana. ¿Qué podemos hacer para que te lo pases bien? Ay no sé. Jorge. No me voy a bailar. Por Dios. Eso por lo menos me entretiene. Yo te diría. Ahora vamos a ir. ¿Qué? 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 Hay jugada maestra de chiqui. Dice Jorge. Ay lo siento. Lo estoy parando mucho. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que toca. Dice Jorge. A ver Oriana. Es que lo he cortado el vídeo. Porque si no se hacía muy largo. Y mucho griterío. Dice Jorge. ¿Qué podemos hacer Oriana para entretenerte? Porque como dices que te aburres. Y dice ella. Ay no sé. Pon a la peloponi a bailar o algo. Una fantasía. Tal. Y dice chiqui. Tráete a Adrián. A ver si se entretiene. ¿Qué? Cuando Oriana salió de los supervivientes. Quedó con un pavo de gran hermano. Del gran hermano de ese momento. Que se llamaba Adrián. Y los vieron como juntos. Y era como. Están liados. Que al final no estaban liados. Pero era como. Le está poniendo los cuernos a Tony. Tony creo que era su novio en ese momento. No estoy muy seguro. Y va la chiqui. Y le dice. Tráele a Adrián. A ver si se entretiene. Rollo con el tío. Que decían que estaba Lía. Y aquí viene Oriana. Y se vuelve loca. Por cierto. Chiqui. La busca viva. Le dice lo de Adrián. Mil veces. En plan. Adrián. 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 Y ya. Gloss. 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 Ignorándola. Hasta que dice. Mira tía. ¿De qué vas? Ay lo siento guys. No se entiende nada. No se entiende nada. Y no es por el eso. Es que el video se ve como muy mal. Tiene mucho tiempo. Me ha costado encontrarlo. Le dice. Chiqui. Eres muy pesadita. Y muy feita. Y yo no hablo con feitas como tú. Así que. Opérate la carita. Y no se que. Y Chiqui le ataca con lo obvio. Que es. Inteligencia. Que eres una superficial inteligencia. Pues mira Chiqui. Tú no tienes ni inteligencia. Ni belleza. ¿Está mal? Por lo menos Oriana es una muñeca. ¿Tú qué tienes? Es como lo que le atacan a las guapas con eso. Y como Oriana es un objetivo. Claro. En plan de que va de muñeca. Y de que es súper golpe bajo. Y súper circo. Y que va de guapísima. Y de que va de tal. Aunque en Chile la pusieron en su sitio. Eso lo veremos luego. Pero siempre la atacan con eso. Pero si tú le dices. Inteligencia. Léete un libro. Chiquita. ¿Has leído un libro tú? Aparte de Teo va a la granja. Chica. Es que no sé. 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 Oriana se levanta y le dicen toda su cara. Fea. Que es como súper Regina George. Y súper pela de instituto de. ¿Estás preparada para volver a tus años de instituto chiqui? Porque aquí vienen. Fea. O sea. Es lo que te digo. Por el culo. O sea. Te has metido en esto. Me estás sacando Adrián. Te estoy ignorando. No te la quiero liar. ¿Quieres que te la lie? Pues te la voy a liar chica. Mira la que diosa. A tomar por culo. A tomar por culo. El público empieza a jalear. Chiqui. Chiqui. Porque claro. El público son súper wows. Y es en plan. Regina George metiéndose con la fea del insti. Sin pensar que la fea del insti es la que está atacando como una loca a Regina George. Y si te metes en la movida pues es lo que hay. Y Oriana lejos de venirse abajo empieza a corear al mismo tiempo. ¿Corear? ¿Eso está bien dicho? Fea. 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 Los años de instituto tía. Aquí los tienes. Fea. 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 Bueno aquí habla la woke mayor. Rebeca. Duro de pelar. Rebeca. Remix 2023 847 de duro de pelar. Ha llegado a la ciudad. Y viene con su rollo woke en plan de ¿Cómo permites esto? Todo esto lo ha provocado Oriana, estas audiencias y este plató loco. Si iba a ser la Rebeca sola, no lo ve ni Paco. ¿Sabes lo que te digo? No lo ve ni Paco. Ahí Rebeca le está diciendo, un poco de cordura en todo esto, no para de insultar a todo el mundo. Y Oriana le dice la verdad y le dice, es que ¿quién ha empezado? Ha empezado ella, si ella no se mete conmigo yo no me voy a meter con ella. Pero se ha visto el circo que es esta, si le digo cuatro cosas se la dejo llorando. Lo que pasa es que está buscándome, buscándome, buscándome y le dice, así que estate calladita. Es que la Oriana se me ha tocado huevos y la Rebeca se levanta. Ridícula. 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 Aquí viene el otro arma, o sea, otra arma principal de Oriana que es meterse con la edad de la gente. Y a veces lo hace para bien, porque hay gente que dice que han 40 años y claramente tienen 50 y pico. O con 30 años que tienes y tienen 40 y pico. Entonces a veces es como que usa la edad, pero ella pone menos para que no sea tan ofensivo. Es que yo estoy dentro de su psique. O sea, la entiendo perfectamente, es un circo. Y le dice, ridícula. Con la edad que tienes, fantasía. Aquí Rebeca le está diciendo, eres una maleducada. Nunca voy a perdonar lo que le hiciste a mi madre. La madre de Rebeca fue defensora de Rebeca en este reality. Y la mujer pues no estaba en condiciones, la verdad. Y se dormía en el plató. Era una fantasía. Y entonces tuvieron como una pelea y la mujer esta dijo que le iba a pegar una hostia a Oriana. Y entonces Oriana le dijo, pero ¿te vas a qué vas? Porque es que ella no respeta, ella no discrimina. Si te metes conmigo, me voy a meter contigo. Aunque seas una vieja, una cría, una enana, lo que sea. Si tú empiezas, pues yo sigo. Entonces aquí Oriana le dice una gran frase que es, tu madre está mal de la cabeza. Pero mientras Rebeca le grita como una loca, Oriana se tapa los oídos y dice, no puedo con las feas. Una persona que no respeta a la gente mayor, girl. Ahí cambia el plano. Dice, no vale ni un duro. Ahí cambia el plano Oriana y está Oriana así. Y cuando se da cuenta de que le han puesto el plano a ella, hace. Rollo tal. Y la otra empieza, la gente mayor, no sé qué. En plan discursito, wow, y Oriana. Sí, tía. Es que, por el culo. Puta jefa. Por el culo. Vale, lo último que le dice es, tu madre, lo que he dicho. Tu madre nos dijo que nos iba a pegar una hostia a mí aquí con Matamoros. Tu madre nos está viendo la cabeza, no sé qué. Y le dice Rebeca, ojalá nunca te hagas mayor porque la vas a pasar muy mal cuando hagan plasañas. Y se da así como un giro dramático y Oriana hace. Como diciendo, venga, el comentario, wow, quija. ¿Sabes lo que te digo? Porque eso es como súper populista y es, tu madre vino aquí insultando a todo el mundo. Se quedaba aquí durmiendo, era un circo. Y yo no voy a permitir que tu madre me diga nada, pero bueno. Una fantasía. No sé si este día o fue otro, pero creo que echan a Oriana porque le hace al público. Ah, le dice al público que se vaya a tomar por culo o algo así. Entonces Jorge la echa muy a su pesar porque Jorge la adora y ya se levanta y se va así haciendo las gradas. ¡Qué puta jefa! Pues eso, una fantasía. Esta pelea es de mis favoritas de Oriana. Vamos a ir con la siguiente. La tengo aquí en una listita bien chula. Vale, ya entramos en el mundo reality chileno. Ya entramos en el mundo reality chileno. Bueno, en Chile se hicieron unos... Ahora no sé si lo siguen haciendo. Yo ya no los veo. Pero hace como 7 o 8 años empezaron a hacerse unos realities ahí en Chile de Mega, del canal de Mega y los subían a YouTube. Y se podían ver y se veían súper cabrones, los podían ver enteros, ponían todos los días un capítulo. Era mi novela. Era mi novela, lo veíamos todos los días. O sea, era increíble. Y más porque estaba Oriana. Y Oriana estaba ahí devorando y sirviendo, coño, pero al mil por mil. O sea, impresionante. Eran realities de estos de pareja, en plan de que vas con tu novio, te ponen a alguien que es como una tentación, te lo quieren quitar. O volverías con tu ex, en plan de que te ponen un chico nuevo pero también está tu ex. Estos rollos que están haciendo ahora en Netflix, pues haciéndolos en Chile y en un reality súper increíble. Una cosa que no me gustan los realities de Chile, que no me gustan esos realities, es que se te toman las pruebas físicas súper en serio. Y son como súper largas. A lo mejor era un capítulo de una hora y era todo prueba física, rollo gincana militar de correr, saltar vallas, cogerse una red, pasarse por un no sé qué de fango, coger un no sé qué, coger un pañuelo. Y es en plan, ay chica, girl. Como las cosas que hacen en supervivientes aquí. Lo que pasa es que las pruebas de supervivientes de España son para retrasados mentales. Y en Chile era de... ¿Eres la teniente O'Neill para hacer este circo? O sea, unas pruebas que tenías que estar en una forma física loquísima. Oriana estaba muñeca y hacía mucho deporte y tal. Y Luis, el pavo este, su pareja, también estaba fuerte. Entonces ganaron también por eso. Aparte porque no paraban de servir y de devorar. También fue porque ganaban las pruebas. Porque al final decían quién ganaba los finalistas por una prueba física. Yeah. Pero bueno, una fantasía. Entonces, en ese reality también importaron productos españoles. Por ejemplo, Pascual. ¿Os acordáis de Pascual? Pascual era de un príncipe para Corina, creo. El chico ese bajito todo tatuado con una coleta y era de... No sé qué. Que era como andaluz. Uy, madre mía, se me sube esto. No, es que... Es que las tetas. Vaya pedazo de tetas, tío. Se me sube, tío. Pascual. Una chica... Pascual también estuvo mujeres y hombres. Y fue una chica, creo que se llamaba Gema, que era un cuadro que a mí me quedaba fatal, que iba de alternativa. Y era una... Era una seta. No tenía ni gracia ni nada. La llevaron ahí al programa por él. Él la recomendó. Y la tía era seta. Y ahí tenías que pelearte. Y se peleó, pero como no tiene el gen de la pelea, como lo tiene Oriana, no daba mucha fantasía. Tú ves, cuando una tía tiene madera de circo y cuando no, ¿sabes? Ella también fue... Y también fue Gala. ¿Os acordáis de Gala? Gala era una chica de mujeres y hombres, que era una muñeca que fue pretendiente del canario este, creo. No me acuerdo cómo se llama. Y esa chica tuvo un accidente de coche y se dio una hostia en la cara y la operaron y le cambió la cara mucho. ¿Sabes? Que ella sigue siendo muñeca y a mí Gala me cae súper bien y es increíble. Pero con el accidente sí que se notaba mucho... Uy, voy a cambiar a la que estaba. Con el accidente sí que hubo un cambio físico, ¿no? De hecho, hicieron un reveal de su cara y todo en el programa de viene Gala a ver cómo está. Y encima estaba como... Se había operado hace poco porque esas cosas se tenían que estabilizar. Entonces tenía como la cara un poco congelada. Bueno, no me voy a rayar con eso. Porque Gala es lo más. Pero que... Pero que eso. Gala también fue. Y Gala dio fantasía. Entonces, Oriana fue... Oriana era la villana en ese reality también. Con Aileen. Que Aileen era su perro faldero. Que era un cuadro. Que era una tía que me caía fatal. Que no tenía nada de personalidad esa tía. Que básicamente era ser guapa. Pero era una tía que pensaba... Bueno, en fin. Ahora la veréis. Luego me despacharé un poquito con Aileen porque es que no lo aguanto. Vale. Entonces, Oriana era amiga de Gala por la proximidad territorial paisística. España. Era amiga de Gala. Pero lo mismo se peleaba con ella que no. Cuando Gala. Porque Gala era un poco... Sacaba culo. Que parecía que se iba a partir la columna. En plan... ¿Qué, chicos? Rollo Pikmi Girl de... Yo no me llevo bien con las mujeres. Solo tengo amigos, chicos. Cuidámelo, ¿eh? Rollo a la novia de un amigo tuyo. Girl. Gala era lo más. Entonces, en una de esas épocas en las que Oriana se alió con Aileen, fueron en contra de Gala porque Gala, pues es como es lo que digo, le daba como rabia y empezaron a hacerle bullying de instituto en plan Regina George y empezaron a imitarla. Entonces, ese es el vídeo que voy a poner ahora y vamos con el vídeo. Entra Oriana y Aileen caracterizadas de Gala con la coleta, con las ponytails, sacando culo vivas con el peluche. En plan... Girl. Como llevaba... Como llevaba Gala y empiezan a imitarla. Y a mí me da una pena porque es un bullying de institutos, se están riendo de ella y Gala no era mala. Lo que pasa es que éstas eran unos bichos. Allá va. Míralas. Las dos muñecas. Pobreta. Tía, voy a coger un poco de agua. Espera, en cuatro minutos, ¿vale? En cuatro minutos. Joder, es que hace cuatro días que no tomo agua. Le voy a tirar un vaso de agua en la cara. No, no, agarré, agarré. No, 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 agarré. No, no, agarré. No, no, agarré. No, agarré. No, agarré. No, agarré. No, agarré. No, agarré. No. Las mojavivas, eh. Te tienes que ir, ¿vale? Gala, te tienes que ir. Es como anda Oriana. No te queda mal, eh. De hecho, te ves muy bonita. Es traer. Aquí. Tienes que abrir un hueco en el culo. No, no, no. Y tú tienes que poner un hueco en el culo. No me toques. No me toques. No me toques. A ver. Qué educación, por favor. ¡Ay, cállate! O sea, esperate un momento. 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 Te quedaste no me mal, es muy bonito. Es para un momento. Estoy mal, eh, eh. Estoy desfajurando, estoy pensando en qué hacer. Ay, esto me da una pena. ¿Qué fantasía? Qué fantasía. Voy a repetir eso. Lo voy a explicar porque yo lo explico todo. Qué fantasía. Se acerca Gala. Me da una pena eso. Se acerca Gala en plan... No, es más así. En plan, voy a participar de la broma para no sentirme tan humillada. Y la otra la hace con una copa de agua. Pumba. En toda la cabeza. En plan, enterita, guapa. ¿Rolló? Humillación al cien por cien. Y fíjate si es Monger, Aileen, Monger, que se resbala con el propio agua que ella tira y se cae al suelo. Y le dice, te vas, te vas. Porque ya en el reality, en cuanto te zurraban, te echaban. ¿Sabes? Entonces ellas todo el rato provocaban eso. Entonces dice, me ha empujado y me ha tirado. Y es en plan, tía, te has resbalado tú con el propio agua que tú has tirado. Karma instantáneo. Es que con Aileen no puedo. Y se cae viva. Es que lo voy a repetir otra vez. Para que lo veamos juntos. Míralo el agua, que circo. Y ahora se cae. Ridículo. Te jode. Se cayó Gala, tía. O sea, eres mega inocente. O sea, esa pelea es súper circo. A Gala le meten un montón de caña. A Gala le meten un montón de caña. Y es por eso. Gala es un poco como lo que era Nova a la veneno. Porque Gala era educación. Hablaba súper bien. Era una tía súper sensata. Era como inteligente. Se llevaba bien con todo el mundo. Pero era un poco pigmiger. Lo que digo. En plan, la amiga de los chicos. Que no tiene nada de malo eso. ¿Sabes? Pero es como ese tipo de personalidad. Y te viene una reina George. Y ve que eres como súper sacaculo. Con su novio. Y es como... Hola. Y Oriana, que es un bicho. Pues eso. Y Lailin, que tiene personalidad cero. Cero patatero. Pues todo lo que hacía Oriana. Pues eso. Es que Oriana era la líder. O sea. Eran las más guapas de la casa. Y las más fantasía. Iban. Eran como sus... Sus aigors. ¿Sabes lo que te digo? El rollo de... Oriana, Oriana. El rollo el caramelo asesino. ¿Sabes lo que te digo? El rollo cogías del brazo. Súper malas. Y ella que mide un centímetro. Y pesa veinticinco kilos. Tenía ajacas. ¿Sabes? Y días súper impresionantes. En plan que le chupaban el culo. Que flipas. Eso me encantaba en los relatrices chilenos. Porque claro. Oriana como está buena. Y hace deporte. Y es una muñeca. Y es Regina George. Siempre como que tira el físico. Y es como difícil meterse con ella a nivel físico. Porque ella está bien. ¿Sabes? Es guapa. Y a lo mejor le puedes decir. Pero es que decir eso. Que si todo el mundo se opera. ¿Sabes lo que te digo? Es una chorrada. Entonces es como muy difícil. Estar a su altura. En el sentido de. Dientes perfectos. ¿Sabes lo que te digo? No le puedes decir nada. Pero. En rollo. La tam. Como hay tanta jaca. Tía buena. Curvas. Un 80. Miss Venezuela. Pues va Oriana. Que tiene un cuerpo de niña de 13 años. Y le dicen. Pero tú a dónde vas tía. ¿A ti te han salido las tetas o qué? ¿Sabes lo que te digo? Pero si tienes un cuerpo de una cría de 12 años. Y tú eres un esqueleto. Y se la cargaban viva. ¿Sabes? En plan. Ese pelo de escoba. ¿Sabes? En plan. Unas jacas ahí que te cagas. Y tú eres una niña. ¿Sabes lo que te digo? Y no de edad. Sino que. Chica. Pero si te pego una hostia. Y sales volando. ¿Tú de qué vas? Y ella contraatacaba con. Eres un hombre. Camilo. Hay una que se llamaba Camila. Que era una tía impresionante. Que fue Miss. Creo. Como era grandota. Rollo alta. Y brutal. Pues la otra le decía. Camilo. Camilo. Le decía. Mono. Girl. Le tiró una banana. Girl. Tuvo muchas movidas por el rollo racista. Porque. Yo creo que Oriana no es racista. Pero obviamente jugaba con eso. Porque ella jugaba con los límites. Pero unas cosas. Loquísimas. Y te imagínate. Como dejaba eso a los españoles. Y todo ese circo. Porque venía Oriana. Con esos aires de europea. Y con ese circo de mono. Tú vienes de la selva. A nivel fantasía. Es como. Tía. Me meo. Pero obviamente. Es como. Tía. Como dices eso. Que circo. Porque yo creo que ni lo piensa. Lo dice. Para joder. Pero es algo tan sucio. ¿Sabes? Que es una fantasía increíble. Entonces. Lo de gala. Pues es en plan. Un pequeño cóctel. Porque estoy poniendo. Vídeo bestia. Porque el de chiqui. Por el culo. A mi me encanta ese vídeo. Luego. Un pequeño tentempié. Que es lo de gala. Pobre gala. Entonces. Vamos al siguiente. Que este vídeo. Por el culamen. Pero culamenísimo. Vale. Este vídeo que voy a poner. Es mi favorito. De todas las peleas de Oriana. La de chiqui. Me gusta mucho. Lo que pasa. Que mucho criterio. Mucho circo. Y me gusta. Porque está la peloponi. Me gusta lo de. Fea. Fea. Y todo ese rollo de. Te has metido con Regina George. Pero este. En los redis chilenos. Es increíble. En este vídeo. Oriana. Se pelea. Con Angélica. Otra pava de allí. Creo que se llama Angélica. Se pelea con ella. Y. Y esta pava. Le zurra. Y la echan. A la Angélica. La echan. Y Oriana. Consigue su cometido. Por el culo. Me encanta esta pelea. Contexto de la pelea. Oriana. Se mete al aseo. A hablar con la gema esta. Que es una seta. Se mete con el aseo. A hablar. Y abre el grifo. Para que nadie les escuche. Porque como están ahí. En una casa. Con un montón de gente. Y el aseo es como. Unisex común. Unisex no. Un aseo para todas las chicas. ¿No? Rollo vestuario. Entonces abre el agua del grifo. Para que no le oigan. Entonces entra la Mitzi. Una que había ahí. Que es mujer de un futbolista famoso allí. Que Oriana también se pelea con él. Porque le dicen que no le conocen. Ni en su casa. Por el culo. Un futbolista súper famoso. Y él en plan. ¿No sabes quién soy? ¿Cachai? Y ella de. No. A ti no te conocen ni en tu puta casa. ¿Sabes? O sea. No es Cristiano Ronaldo. Y el tío se pega un rebote. Que flipas. Y ella salta a Oriana. Con lo de la edad. ¿Cómo se mete usted. Señor mayor. Con una niña como yo. Como el culo. Bueno. Pues la mujer de esta. Entra y cierra el agua. Y sale Oriana. Y le dice. ¿De qué más tía? Y la otra le dice. Aquí en Chile. Cuidamos el agua. No malgastamos agua. Y la otra le dice. La Oriana le dice. Eh. Ignorante. Esos son todos los países del mundo. Viene la chacha esta. Le ama chacha. O sea. Súper clasista. Y súper racista eso. En plan. Sudaka chacha. Girl. Bueno. Y empieza la pelea y el circo. Vamos con este vídeo. Pero ella no es la que le zurra. Es la amiga de la Mitzi. Ufff. Porque es que Oriana la pone al límite. Vamos a verlo. En Chile. Cuidamos el agua. Si tú me dices. Y no la estás ocupando. No. No. Están peleando. Que te voy a ganar gritando. Sí. Sí. Te voy a ganar gritando. Te lo estoy advirtiendo. No. No. La que no me amenazas eres tú. Que tienes 40 años. Y te comportas como si tuvieras 15. No. Ubícate. Ubícate. Que estás bien desubicada. No. Oye por favor. Esta mujer puede bajar. No. ¿Quién te falta el respeto? Yo te dije que solo acá en Chile cuidamos el agua. Yo no te respeto ella. Acá en Chile cuidamos el agua. No me dimes. Y tú me estás diciendo que la deje correr. Que no la puedo dejar correr. Pues sí. No. Lo que no puedes hacer es decir. ¿Sí? ¿Cómo has hecho así? Sí. Y cuando nos hemos metido el baño la has apagado. Eres muy lista y te encanta la pelea guapa. No. No. A mí me dejan golpear mi hijita. A mí no me dejan golpear. A mí no me dejan golpear. No. Dice que eres muy lista y te encanta la pelea. Y le pega un golpe en la mesa. Oriana. Y dice la papá. A mí no me vengas a golpear. Y vuelve Oriana y le hace pa, pa, pa. ¿Sabes lo que te digo? En plan. Chica te lo hago las veces que haga falta. A mí no me dejan golpear. Para ti tocando yo. No. Que no me parece que eres tú a mí. No te conoces. No. No. La que estás lo que eres tú. Deja dada la llave y que el agua corra. No se puede. Que en Chile nosotros cuidamos el agua. ¿Qué te pasa? Claro. ¿Cómo estás de la selva? A ver. ¿A quién estás tratando de la selva? ¿Y tú no eres? ¿Qué? ¿Qué tipo? Hueca. Loca. Dice. Aquí en Chile cuidamos el agua. Y dice Oriana. Claro. Como tú eres de la selva. GER. GER. Y la otra. Perdona. Y le dice. ¿Tú de dónde eres, tía? ¿Pero en serio están peleando? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? ¿Por el agua en pos? ¡Ay! ¡Que te traigan a ti! ¡Claro! ¡Que te traigan a ti! Viene la fantasía. A ver. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Vas a pegar? Ojalá me pegué. Ojalá me pegué. Ojalá me pegué. Cuéntame. Hoy, con treinta y pico años, ¿qué quieres me vas a pegar? ¡Yo! 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 ¡Jamás! 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 ¡A la cirujana! ¡Que alguien opere a esta pedazo de fea! ¡Buah! 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 ¡Eso me encanta, chaval! Te lo pone en bandeja. Porque está todo el rato vieja, fea, amargada, de la selva. Y claro, es muy fácil contraatacar eso. Porque es como... ¡Uy! ¡La perfecta! ¡La guapa! ¡Pocahontas! ¡El padre! ¿Sabes lo que te digo? Que iba como tan de muñeca y dice cosas tan impopular que enseguida es como... ¡Pero tú de qué vas, tía! Es que es la villana perfecta. ¡Tú estás buscando problemas con todo el mundo porque te encanta! ¡Eres una fiesta amargada! ¡A tuve que tienes tu edad! ¡A tuve que tienes una edad! ¡Bum! ¡La coge del pelo! ¡Vamos a volver a verlo! ¡A tuve que tienes tu edad! ¡A tuve que tienes una edad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya me tocó! ¡Eh! ¡La que me tocó fue esto! ¡Vamos! Tranquila. Apunte. Entra Gala a defender, eh. Ahí aún no se habían peleado y Gala la defiende como una loca. ¡La que me tocó fue ella! ¡Eh! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Me pegaste en la cara! ¡Me pegaste en la cara! ¡Yo no dejo que nadie me toque! ¡Suéltame! 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 ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡La que me tocó fue ella! Por el culo. Esa pelea me flipa. Oriana le dice, tú siempre estás buscando pelea porque te encanta y eres una vieja amargada. Asume que tienes una edad. Y se gira y le hace un air flip en su cara y la otra dice, tía, me estás poniendo el pelo en la mano, tía. Y la coge del pelo, la rapa viva, la tira para atrás. ¡Qué circo! Oriana, no he continuado poniendo el vídeo, pero Oriana se va como llorando. Bueno, en ese momento flipa y luego se va como llorando en plan, hasta luego, guapa. Y a la Angélica la echan. Y eso yo creo que no llevaba mucho tiempo el reality. Era como al principio, o sea, se la carga en un asalto. En plan, pégame, pégame, ojalá me pegues, ojalá me pegues. Es una frase que yo uso en mi día a día. Lo de, ojalá me pegues, ojalá me pegues. Y como habla, qué tía, o sea, me encanta esa pelea. La Angélica es insoportable. Y lo que dice Oriana de, tú siempre estás buscando pelea porque te encanta. Eso es verdad, 100%. Además, ya la veis como se pone, se pone echa una loca. ¡No me toques! ¡No me toques! O sea, ya todo el mundo echa una loca. O sea, esa era un circo. Pero todo explota por eso, ¿sabes? Por lo del agua y por lo de aquí en Chile cuidamos agua. Y tú imagínate que la Mitzi entró con su marido. Que sea una pareja así como mayor, como más tradicional. Y delante de su marido decirle, vienes de la selva. ¡Mono! ¡Lol! O sea, súper fuerte. Y el marido de... A ti no te conocen ni en tu puta casa. ¡Yeah! O sea, es lo que te digo. Que Oriana, de verdad, era un circo impresionante. Un circo impresionante. Oriana en Chile lo petó muchísimo. Yo, de hecho, cuando salieron... Pusieron como unas imágenes que ellos salían a la calle. Como a mitad de reality. O al final, a conocer a los fans. En plan, Operación Triunfo. Y... Y mucha gente estaba loca con Oriana. De Oriana, Oriana, no sé qué. Rollo como la superestrella. Había un programa allí en Chile. Que había una chica, una humorista que imitaba a Oriana. Y decía... Joder, tío. Eres gilipollas. No sé qué. Que hacía súper bien el acento español. Y la imitaba increíble a Oriana. Joder, tenía que haber buscado ese vídeo, tío. Porque era súper bueno. Esa pava lo hacía súper guay. Pues... Circo. Entonces, tercer vídeo. ¿Cuál es el cuarto? Volvemos a la Tierra Patria. Y nos vamos a uno más reciente. Porque esto es como un tuti-fruti de peleas de Oriana. El programa de La Casa Fuerte. El programa este donde fue Maite Galdeano. Solo leyendas. Maite Galdeano. Oriana. María Jesús. Estoy perdiendo la salud por el ano. María Jesús otro circo. Rollo súper jefísima. Rollo con un sentido del espectáculo de la televisión que flipas. Porque obviamente se montó un personaje vivo. Se rapó en Supervivientes por Dark Show. Todo por Dark Show. Y ganó. Y te lo mereces, tía. Te lo mereces. Ganó ella, ¿no? Yo creo que ganó. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Pues en La Casa Fuerte le dijeron a Oriana. Tú aquí tienes que dar show, amore. Y se peleó que flipas con Fanny. La de Estefanía. La tía que sale una persona ridícula. Que en TikTok. Saliendo con su hijo. Y en plan de milf. Es que no puedo con esa pava. De verdad me parece. Girl. Pues bueno. Ellas se pelean. Y ellas antes eran como amigas. O después fueron como amigas. Entonces. Esa pelea me canta a montaje. Que flipas. Pero no creo que sea un montaje de. Yo te digo pu. Y tú me dices guá. Y yo te digo. Hija de pu. Y tú me dices. Me cago en tus mu. ¿Sabes? No creo que fuera como un guión. Sino que Oriana. Y hablarían antes. Y dirían. Tú y yo nos tenemos que pelear. Porque somos dos circos. Y nos tenemos que pelear. Entonces. En la. En el fragor de la batalla. Ya vemos lo que nos vamos diciendo. Y a ver quién gana. Pero pelear no nos tenemos que pelear. Y nos tenemos que picar. Estoy seguro. Repito. No. O sea. No con guión. Pero sí con un rollo de. Tía. No me lo tengas en cuenta. Porque esto es televisión. Y voy a ir a por ti. A saco. Y. Tiene una pelea. Que es una fantasía. Y me encanta la pelea. Porque Oriana está. Brillante. Brillante. Todas las cosas que le dice. Son. Golpes súper bajos. Ella mantiene la calma. Que flipas. Es en plan de. Me meto contigo. Mensaje woke. Luego inseguridad física. Luego te traigo cosas de tu pasado. En plan. Una macedonia de traumas. Y de contestaciones. Que deja a Fanny. A la altura del betún. Fanny lo intenta. En plan. Te has superado las orejas. Girl. Qué insulto es ese. Girl. Pero bueno. Que está increíble. Así que vamos a poner ese también. Ahora. Cristo. Sí. La. Ven a ver. A ver. El cuero. El toro. El toro. Hola. Hola. Para todos. Contexto. Hay como una pizarra con animales. Y tienen que poner nombres de los animales. Y Oriana pone. Al toro. Por los cuernos. Christopher. Porque como Fanny le puso los cuernos en la isla esa. Al circo ese de programa. Que no me acuerdo como se llama. La isla las tentaciones se llama. Le puso los cuernos. Y fue como super viral eso. Bueno. Ya sabeis quién es. Bueno, para la gente que no lo sepa Un programa que se llamaba Las tentaciones Que iban parejas y la Fanny le puso los cuernos Vivos a su novio Que era Christopher y el pavo la perdona Súper calzonazos Entonces él era como la risa de España Él trabajaba en un restaurante Y los chavales iban al restaurante a gritar ¡A Estefanía! Porque es una cosa que gritaba él en el programa Que fue corriendo cuando ella le puso los cuernos Vamos, que era como el hazme reír De ese programa y de España durante una época Para la gente que no sepa quién es Entonces Oriana dijo ¡Cornudo! Y puso el nombre de él En el toro, y claro, Estefanía Como ahí tiene la polla Se saca la polla en esa relación Y el otro pues es un cagao, pues fue a defenderlo Como una loca La gorda inútil Claro, pero ella la hace por joder a mi novio Y con mi novio no es que me... ¿Vale? ¿Tú, sin vergüenza? ¿Tú vas a estar con la puta vida Metiéndote con mi novio conmigo o qué? ¿Eh? ¿Cómo estás así? ¿Por qué no estoy en la calle? ¿Quieres dejar a mi novio en paz? ¿Qué lo que me hacías? ¿Eh? Lo que me salga del coño ¿Qué lo que me hacías hacer a mi novio en paz? Que pasamos de ti Que nos dejamos en paz ¡Hombre! ¿Por qué tiene la cara por mi novio o cosa que...? Viene la otra, echa una loca Y dice ¿Pero cómo vienes así? Y sabe perfectamente por qué ha venido Es una fantasía Es que te saca de quicio Yo no sé por ti ni novio Es que yo no tengo novio Ni novio ¿Por qué no quieres? Ah, vale Ni novio ni novio Vale Claro que sí Y la otra Eh... ¿Y tu novio no sé qué? Hice Oriana Es que yo no tengo novio Hice la otra Pero ¿Por qué nadie quiere? No sé qué Rollo en plan Ylenia Y le dice a Oriana Ah, vale, teta Rollo como vacilándola En plan Uy, qué macarra eres, ¿no? Es que Cada cosica Pumba, pumba, pumba Le dice Límpiate aquí Que tienes esto como cochinito ¿Qué? Desarro Ah, vale Desarro Qué tía Vale, vale Claro que sí Límpiate aquí Que tienes esto como cochinito Desarro Es que tienes esto muy sucio Claro, eres una agresiva Y tu novio te tiene que calmar Escucha bien Que eres una agresiva Con un tonera agresiva Hay que no es que te hagan La persona más asquerosa Que mona Con todo el sarrito en la boca Con lo mismo Qué mona Con todo el sarrito en la boca Lo que mi novio me tira Cosas que a ti no Dile la verdad ¿De por qué te compras esos bolsitos? Que te compras otra vida Que te compras otra vida Que tienes que dar de una... ¿De dónde te compras esos bolsitos? Siempre está con lo mismo Como que son todas unas trianas marras Y que se van Rollo a Abu Dhabi ahí Rollo a hacer la chapa Rollo de... Putindas ¿Tama? Y de ahí sacan el dinero Siempre se atacan con eso Qué tía ¿O es como la madre de mierda Que tienes en el cerebro? Bueno, la tía Te dice una cosa Tu argumento Vale Deja ver Lo buena persona que eres Y lo buena mujer que eres Que eres Nada O sea, tú la infiel La que tiene valores Es la infiel No, pero que es algo Que ella no se hace Porque ella no tiene Ni valores ni chiquillos No, la tienes tú Que eres mi infiel Sí ¿Qué le pasa la vena a esas? Pues la está con la alterada Ah, estoy segura Pero porque eres mayor que yo ¿Tú cuántos tienes? Yo 28 28 ¿Y cuántas veces has pasado Por quirófano? ¿Yo? ¿Una? Una Esto es la que no se puede Que no teníamos orejas Así mujeres ni chiquillos Dice Pero Clara ¿Por qué eres mayor que yo? Y dice ¿Cuántos años tienes? Dice Oriana Yo 28 ¿Y cuántas operaciones llevas? Y ella Una Las dos tetas Y la otra Y las orejas de soplillo Y Oriana Prepárate guapo ¿Qué haré? No hables de operaciones Cuando eres la que más las necesitas ¿Eh? ¡Cayo! Tú no hables de operaciones Cuando eres la que más las necesita ¡Cayo! En tu cara ¡Qué tía! ¡Cayo! Eres un monstruito andante Eres muy fea cariño Y por eso estás con el otro feo Que solo te aguantas Y no te veías en otra situación De que Rubén te echas un polvo Porque en tu puta vida Te habías ligado a un pibón como Rubén ¿Quién es otro? ¡Bua! Ella le pone los cuernos a Christopher En el programa ese que digo De la isla de las tentaciones Fanny Le pone los cuernos a Christopher Con uno que se llama Rubén Que está bueno Está bueno A mí tampoco es que me parezca increíble Pero el pavo está bueno Y le dice Prepárate guapa Le dice Tú eres un callo Y por eso le pusiste los cuernos Al monger este Porque no te vea tirar la caña Un tío como Rubén En tu puta vida Y tenías que aprovechar la oportunidad Porque eres una fea O sea Girl Argumentación Que nos ha metido Argumentación no argumentos Es que eres guapa Porque no te voy a retirar 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 Oye no me excusas Y menos aplidos Ay mi mamá no es puta Yo tampoco Yo tampoco Mira que si estoy cobrando Dice Que horror Que muñeca Que muñeca Es que la amo La otra Hija de la gran Poo Y dice ella Ay mi mamá no es Poo Y yo tampoco soy Poo Ay que dice Que si cobro La tía Madre mía Que horror Que tía O sea que me apasiona Oriana Te lo juro Es la mejor Fanny es un circo Pero es la mejor Ya me entendéis Con la mejor Que luego me viene El mensaje Y de Pues es una persona Súper no sé qué Súper no sé cuánto Dice cosas súper feas Le dice no sé qué Pero esto es la fantasía De verdad O sea yo soy consciente De los circos que dice Pero a mí ella me encanta O sea me parece una máquina A nivel televisivo Es increíble Oriana es de mis favoritas Vale Y vamos con el último vídeo Que es un vídeo muy famoso De una pelea muy famosa De ella Sobre todo Volvemos a Chile En el reality De volverías con tu ex Pelea con Barbie Bárbara Que era la novia De Luis Mateucci Creo que era Mateucci Luis O sea Luis Que era como novio de Bárbara Lo dejaron Y Luis estaba con Oriana Entonces la Barbie Y Oriana Se van fatal Entonces Oriana Un día No sé si Creo que fue con Creo que fue con Aileen Supongo Porque Aileen ¿Aileen? Sí Fue con Aileen Fueron a la cama de Bárbara Mientras ella dormía Y con tres huevos Le hicieron así en la cabeza Le abrieron los huevitos En la cabeza Y la llenaron de huevos Y la otra se levantó Discutieron No sé qué No sé cuánto Y el contraataque de Barbie Fue coger Toda la ropa de Oriana Y tirársela a la piscina De noche Toda Con el cloro Circos Toda Toda la ropa Las bragas Los sujetadores La ropa deportiva Las camisetas El picardías El tangas Rollo Toda la ropa Este vídeo Es como súper famoso Siempre que es Las peleas de Oriana Es cuando le tiran La ropa a la piscina A mí no me parece tan fuerte Me gusta más La de Asume que tienes una edad Que la otra Le coge de los pelos Y aquí en Chile Cuidamos el agua Esa es mi pelea favorita Pero esta es como muy famosa Entonces vamos a ponerla Y la comentamos Que ya para terminar Este Este cineforum De Oriana De peleas de Oriana Vamos a poner esta Para terminar Porque es cuando Oriana Recibe su merecido Aquí Oriana No puede contraatacar Muy bien Le echa como salsa Le tira agua Se pone histérica Y después de eso Se la carga O sea la deja Cao Oriana Porque Oriana Es en plan Puedes tirarme huevos Pero con la ropa No Es una pérdida Tan de instituto Tan fantasía Pero que eso Esto realmente Se carga Oriana Que Oriana Se pone a llorar Rollo de eso De Te has pasado tía Que fantasía Entonces vamos a ponerlo Ahí cogiendo la ropa De Oriana Y metiéndola Como en una manta Grande Para hacerse El saco Del Grinch El saco De Santa Claus Oriana Durmiendo Va a la piscina Con alevosía Y tira Toda la ropita Estamos Ala Y le escribe En el Le escribe En el armario Vos Venís Del peor Barrio Venís Del infierno Diabólica Oriana Usaba mucho La expresión Barrio Bajera Aquí En España Lo usaba mucho Macarroncia Barrio Bajera Y era su rollo De Ay eres una Macarra Te dejaban evidencia Cuando te decía Algo Super impertinente Tu le contestabas En plan Te voy a reventar La pu Cabeza Tía Y ella decía Ay que barrio Bajera Yo soy super fina Tú eres una Garrula Y ahí también lo decía Barrio Bajera Barrio Bajera Y yo creo que ellos Se lo tomaban más Con una Con una Se lo tomaban más En un sentido Como Sudaka O sea lo que te digo Es rollo Sal de la barriada Guapa Como soy europea Y realmente No tiene No ese significado Para Oriana Oriana le decía Aquí en España Barrio Bajera A cualquiera Que fuera un poco Como agresiva Y un poco así Tony Y ellos Pues yo creo que Se lo tomaban un poco más Ellas se lo tomaban Un poco más Como Chusma ¿Sabes? Y la Barbie le pone Vos venís Del peor barrio Del infierno Diabólica Aquí Le abre su cajón De maquillaje Eso que habéis visto Era ella Abriendo su cajón De maquillaje De Oriana Y metiéndole huevitos En todo el maquillaje Esto es La mañana siguiente Toda la ropa En la piscina Viva Todos los vaqueros Todo Ahí ya se despierta Oriana Y ve Que en su cajón De maquillaje Está todo lleno De caquitas Y abre su armario Y ve que no está la ropa Queja de puta Queja de puta Va directa A tirarle Lo primero que encuentra Que es Una cáscara de huevo Y la Barbie Contraataca Con un vaso de agua Ahora Va a coger Ketchup Y mostaza Para tirársela viva Dile que vaya A buscar la ropa Ven No Ven 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 tú Estúpida ¿Qué ven? ¿Qué? Va a tener Filipollas Tírame más Tírame más Dale que te estoy esperando ¿Dónde les pone Que está la ropa? Ay me da esta pena Oriana Va con el ketchup A tirárselo a Barbie Y Barbie está con otro vaso Preparado Y le hace Payasa Bumba Allí Oriana pierde Por todos los lados Es que ha cortado el vídeo Porque se hace muy largo Luego coge una compañera suya Y le dice ¿Dónde está mi ropa? Y le dice la tía Está en la piscina Y dice ¿Qué? Y se vuelve Loca Uy ¿Dónde están Mis tops De Bershka Tía? Va con yo La ropa Tío Eso Con la ropa No Con la ropa No Imbéciles Filipollas ¿Pero cómo se le ocurre Tío? Está aquí No podemos creer esto Tío En shock No, no, no Eso no se hace Gala defendiéndola otra vez Eso no se hace Tony está bueno Es un poco raro Pero está bueno Físicamente es como rollo Una belleza como antigua De película antigua Tiene como ojos así Como de pichín Pequeñicos Luego tiene los pezones claros Que a mí eso me encanta Es como súper blancucho Y luego tiene como los pezones rosita Como claros Son súper bonitos Qué rico Pero que yo a Tony le veo su punto Lo que pasa que es gilipollas Está brotando ¿Qué te pasa coño? Que te la pichas con el cloro Tío Tal vez me voy a tirar El huevo si te de la gana Pero no puedes coger la ropa No puedes Juntar ¡Ahora me lo ha tirado! Que te coge con el cloro Tío Ahora la juntamos ¿Cómo coño que la juntamos? Pero no tiene cloro esta pileta Sirviendo coñísimo Oriana Porque obviamente está brotando Loca viva Pero das show Das show Es como ¡Ah mi ropa! ¡Mi ropa! Y en verdad es algo como tan Tan banal Tan absurdo Y encima ¡El cloro! Que ni que tuvieras ahí Gucci's ¿Sabes lo que te digo? Y seguramente sería un crop top del primar ¿Sabes? Bueno no creo porque ya tiene panoja Tampoco tanta Pero que Que eso que se vuelve loca Entonces toma todo como Un caristán absurdo ¿Sabes? En plan ¡Mi ropa! ¡Guerda! Es una fantasía A la gente le encanta esa pelea A mí no me gusta tanto la verdad Me gusta más la otra Pero eso Es que quería hacer como Y ese es el último vídeo que he hecho O sea que Que he editado Oriana me parece una fantasía Y quería hablar de ella La verdad Ya he dicho Voy a recopilar las peleas de ella Que me parezcan fantasía También lo quiero hacer con Aidan Izar Tal No sé qué Que puede estar guay Y nada Pues eso Si tenéis tiempo Bueno no sé si No sé si el reality está en Está todavía en YouTube Pero Antes sí que estaban Hay cortes de mega Que se ven súper bien Y si los queréis ver en YouTube Los podéis buscar Para verlo en Full color Y full pantalla Porque yo como los he aumentado Y los he recortado así y tal Para que no deteste A ver si Si sale guay la cosa Pero si lo queréis ver Está en YouTube Los realities de Chile Son increíbles Chile Chi 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 chile ¿Se dice así? Cantan esa canción Chi 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 Yo estuve mirando En mi época Cuando terminé la carrera Me puse a hacer un máster Y empecé a rayarme Que flipas con irme a Chile A trabajar de public Porque decían que pagaban Súper bien Y tal Y dije Chile Que fantasía ¿No? Bueno pues eso Que nada Que Oriana Oriana Marsoli La mejor También estuve buscando Como peleas En mujeres y hombres Es que si te pones A buscar peleas Tiene mil y un millones Se pelea En todo a lo que va Y tal Lo que pasa Claro en mujeres y hombres Era como un poco más inexperta Y había que contar Como más contexto Y más circos así Y más cosas de Telecinco Y tal Y era un poco movida Pero bueno No sé cómo habrá salió Este vídeo la verdad Lo siento Pues eso Peinadito Camiseta azulullito Y vídeo Está más Bueno pues eso Nada Un besito Espero que os haya gustado Y a ver de qué hablamos Del próximo No sé Ya estoy viendo la miniatura No sé qué me está pasando Parezco Naciones Unidas En esta miniatura Pues obviamente voy a poner La bandera de Chile Igual que puse la de Argentina Y la de E-E-U-U Pondré la de Chile No sé Me está quedando así Sale como natural Banderitas Estamos Que tío Bueno pues eso Nada Un besito Gracias por verme Y a chuparla